Y a que los amores quedaron, por el vuelo preguntaron, y el hijo el pecho sacó. Sabían que no hicieron nada, por mis primos se marcharon, se fueron juntos los dos. Sabían que no hicieron nada, por el que me dio que no pudimos hacer nada, que fue primera vez con fuego, yo no me quedara. Que no pude tirar con todo el equipo, un perro que portaba, que no daba de repetir, si es gente no clonara. Al menos que juntaron, esto no suena a lo más, pero sacando vueltas, alejamos tablas con la vez de Barcelona. ¡Gracias! 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 Gracias.